Y nuestro siguiente invitado es un hombre comprometido, cariñoso, sensible, muy humano, profesional, apasionado, completamente apasionado. Hoy conoceremos su lado familiar y su lado más humano. Un bravísimo para Juan Manuel Galán. Juan Manuel, bienvenido. Gracias. ¿Cómo vas? Bienvenido. ¿Cómo te va? Hola Juan Manuel, qué gusto. Te pusimos a mano, va un domingo. No, pero muy bien. ¿Domingo para qué? ¿Qué estarías haciendo hasta ahora si no estuvieras aquí en bravísimo? Pues montando en bicicleta probablemente. ¿Dando una vuelta en bicicleta o jugando fútbol con mis hijos? ¿Y suele recorrer la ciclovía o te vas a algún lado en especial? Pues la calera, toda esa zona de Suezca, de Huasca, de la calera, de Guatavitas. Ah, pero ¿subís la loma, Patios? No, pues es que mi mamá... Oye, vas la bicicleta en el carro hasta la loma y ahí bajas. No, mi mamá vive por ahí cerca, entonces nos quedamos los fines de semana con ella, con los niños y salimos por ahí. Y yo creo que ese era uno de los deportes que había que manejar en la política, saber montar a caballo. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? Porque era muy útil, porque siempre en las correrías, en las giras, la gente armaba cabalgatas y todo, ya menos. Ahora ya es otras cosas, pero en esa época, cabalgatas. Bueno, luego de la infancia tuya, Juan Manuel, eres uno de los cuatro hermanos, cuatro varones. ¿Cómo era el ambiente en tu infancia? Tu papá un poquito ausente, muchas giras, mucho tema político y tu mamá ahí, digamos, haciendo esa doble labor ahí en casa, ¿no? Sí, mi papá prácticamente yo lo conocí siempre en campaña, nunca paraba. Entonces, eso eran unas maratones. Entonces, recuerdo una anécdota de Carlos Fernando, mi hermano, que se lo llevó a una gira porque él se turnaba y nos llevaba por turnos. Entonces, a mí me tocó mucho la costa y a mi hermano, a Carlos Fernando, le tocó el Pacífico. Entonces, en una gira hicieron 60 municipios seguidos. Entonces, Carlos Fernando le dijo, papá, ya llevamos 60 municipios, ¿no crees que ya es como suficiente? ¿Y se quedaba sin voz? Sí, pues es que cada vez hablaba y además nunca repetía un discurso, era impresionante porque los improvisaba, pero siempre hablaba de los temas internacionales, nacionales y locales de donde estaba en el sitio hablando. Entonces, nunca repetía un discurso, pero forzaba mucho la voz y se quedaba sin voz. Entonces, era un drama porque tenían que buscarle té con limón, que era lo que le recuperaba la voz. Te sabía, unos sitios donde... ¿Qué, qué, 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 qué quédate con limón? Y yo, ¿con qué de comer? Pero no solamente compartían esos ratos de giras con papá, sino que en tiempos libres tenían ciertos hobbies, por ejemplo, ver películas, jugar Nintendo. Sí, mi papá nos llevó... Aprovechaba en esos momentos, ¿no? Mi papá nos llevó a ver a Madeus, que eso fue para mí un hito en mi vida, pues, esa película maravillosa. ¿Y qué videojuegos te gustaban en ese entonces? Bueno, en esa época del Atari, que fue lo que llegó a Colombia. Atari primero que Nintendo. Entonces, mi papá en un viaje a Estados Unidos nos trajo el Atari y eso fue el acontecimiento máximo y Pac-Man y hacíamos campeonatos de Pac-Man. ¿Y quién ganaba? No, pues, él llegaba de noche, cansado, y se sentaba con nosotros a jugar y no se levantaba hasta que no ganaba porque él no soportaba perder. Competitivo. Es como mi hermano Claudio. Mi hermano Claudio es igual, no soporta perder. Vamos a ver unas imágenes a ver a qué momento de la vida te llevan, Juan Manuel. ¡Qué belleza, mira! ¡Ay, el nacimiento! Ahí está el... Esa es la clínica del country. ¡Ay! Sí, eso es como Italia. ¡Ve lo ve! Fuiste piquiña de niño, inquieto, hiperactivo, no te podías quedar quieto ni un solo... ¡Piquiña! Estoy con términos, soy muy bayuno. No, es que me acordé un amigo que me iba... Alias piquiña, le decían piquiña. No, pues yo tengo el libro, el libro ese que le hacían a los niños bebés, que era una costumbre, pues ya es menos costumbre. Y mi papá lo llenó a mano todo, de cómo, qué día había nacido, de cómo iba creciendo, de cuánto pesaba, de todo eso que le... Cómo te ibas comportando. Exactamente, y entonces es muy divertido porque lo último que él escribió fue cuando nos regresamos de Roma, de la embajada, en el 75, donde hice una lista de todas las cosas que yo había dañado. ¡Ay! Cuánto había costado... ¿Cómo, cómo, cuáles? ¿De cuáles te acuerdas? La máquina de afeitar de él, que era eléctrica, bueno, y... y... jarrones y cosas allá de la casa. Y le ponía el precio al lado. Claro, y le puso el precio de cuánto costó cada cosa. Y te castigaban como, no permitiéndote ir a clases de quitación. Sí, cuando mi papá me regañaba o algo, el peor castigo era quitarme los caballos. Cero caballos. Sí, no, eso sí era la muerte para mí porque esa era mi pasión en esa época. ¿Has sido futbolero? ¿Te gusta el fútbol? ¿Tus hijos ahora están metidísimos en el cuento? ¿Te ha tocado aprender un poco o ya venías con alguna esencia futbolera? Pues en el colegio jugué fútbol, pero era como tronco. ¿Regular tronco? Sí, malito, sí. Y ahora, pues, para poder conversar con mis hijos, pues me toca un poquito estar al día en los equipos, en los jugadores, en los pases. Entonces... Porque es el tema de moda entre los jóvenes, ¿no? ¿No hablan de otra cosa? Sí. Saben de Dembélé, de Avellán, saben de todo, las transacciones. Se saben todo, inclusive con Carlos Fernando, mi hermano, que es tan aficionado a los partidos y sigue los equipos, mis hijos lo corchan. ¿Ah, sí? En muchos de los jugadores le dicen, no, 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 tío, él ya no está en ese equipo, ya pasó a este. Estás desactualizado. Sí. ¿Por qué no fuiste actor? Sí, cuando estaban pequeños también, uno de los pasatiempos era ver series y entre los hermanos... ¿Ah, la recreaban? La recreaban. Sí. Pues de eso nos enteramos. Así vamos, revivamos nuestra historia en el jardín de la casa. Que era una serie, además, impactante, ¿no? Una serie de fusilamiento de... Sí, todo eso nos impactaba mucho. Además que siempre salía la casa de mis abuelos en Villa de Leipa en todas las escenas de Revivamos Nuestra Historia, porque ya filmaban, Revivamos Nuestra Historia y al fondo siempre salía la fachada de la casa de mis abuelos en Villa de Leipa. Era una serie, además, que nos contextualizaba, que nos hacía tener sentido de pertenencia, saber de dónde veníamos, la recreaban bien, ahí aparecían todos los próceres, todos los héroes de la nación. Toda la historia de Bolívar y de Santander y de Sucre y de... ¿El galán de ustedes viene desde José Antonio Galán o es por otra línea? Pues mi abuelo hizo como una investigación y llegó a la conclusión que veníamos como de un hermano de José Antonio Galán. Descendí a la familia en Charalá. O sea, de templanza. De templanza, sí. Este muchacho tiene unos antojos particulares. ¿Qué se te antoja hasta ahora? ¿Un chocolatico? Sí, puede ser. ¿Pero amargongo? Sí, sí, sí. Mejor, ¿cierto? ¡Qué entre el chocolate amargo! ¡Ah, pero este es el chocolate de verdad! Este es lo que llaman el cacao. ¿Cacao? ¡Uy, qué lindo! ¡Sí! Este es el que es saludable, ¿no? No la chocolatina. Entre más cacao tenga, es más saludable. Sí. Y manteca de cacao. Una propiedad inmensa, ¿no? Este es lo mejor para los exámenes. En la universidad, uno llevaba unas pastillitas de esto, exámenes de tres, cuatro horas, partía una pastillita. ¡Y chao! Bueno, yo he visto que también cogen la pastillita y la meten en el tinto o en el café. Ah, sí, eso sale positivo en la prueba antidoping. Voy a ensayarlo, voy a ensayarlo. Esto sale positivo en la prueba antidoping. Sí, sí. Ahí se aumenta la energía. Un atleta no puede tomar esto, porque el hijo lo sanciona. Lo descalifica. ¿Y este es el único postre, manjar dulce que te gusta o qué más? Sí, soy poco de dulce, pero bueno, allá en tu tierra hay unas cosas deliciosas. El bar blanco. ¿Qué te gusta del baile? No, pues la lulada, es deliciosa. Es una delicia. Bueno, tu mamá, sí, muchísima azúcar. Doña Gloria estuvo ahí, una mujer callada, discreta, que siempre estuvo ahí, siendo esa gran mujer detrás de ese gran hombre. Pero, ¿cómo era ella como mamá? ¿Qué recuerdas de ella en esas épocas? ¿Qué consejos te dio? ¿Qué palabra te quedó grabada en el corazón que tú dijiste? Es mi madre, es mi mamá. Pues mi mamá tiene una historia muy atípica, porque ella quedó huérfana a los 15 años, muy joven, de mi abuelo, que era un periodista famoso de la época, Álvaro Pachón de la Torre, que fundó el magazine dominical del Espectador. Sí, señor. Y el magazine dominical, me acuerdo de eso, claro. Exacto, entonces mi abuela también murió después de una enfermedad muy pronto, y mi mamá empezó a trabajar y a hacer periodismo, y estuvo 20 años en este edificio, trabajando en el tiempo. ¡Caramba! ¿Qué viajes recuerdas? ¿Qué paseos recuerdas? ¿Habían paseos familiares así de empatota? Mi papá, a Boyacá, los paseos a Boyacá, porque íbamos mucho a Villa de Leyva, íbamos mucho allá porque a mi papá le encantaba Villa de Leyva. Y me acuerdo de cuando pasó el cometa Halley por Colombia, que mi papá nos cogió porque mi papá era obsesivo con los temas, entonces el tema de ver el cometa, entonces nos levantó a las 3 de la mañana allá en Villa de Leyva y nos llevó. Con ese frío. Y nos quedábamos mirando. Y lo habían pasado. No vimos nada. Lo cobré galancito a decir los cuatro. Pero mi papá feliz con eso. Hay una imagen que a nosotros nos quedó en el recuerdo y fue ese discurso que diste tras la muerte de tu padre, muy jovencito, donde entrega las banderas y cedes ese legado al expresidente Gaviria. Eso lo preparaste, estabas nervioso, te salió así un poco improvisado como lo hacía tu padre, porque te veías muy seguro de ti mismo y todos dijimos ahí, uy, aquí nace un caudillo, nace una figura también de la vida pública, de la vida política. Pues yo, en medio de esa última etapa que fue tan dura, llena de amenazas y que le hicieron ese atentado en Medellín, él tenía el ánimo muy abajo después de ese atentado porque sintió como que nadie fue solidario con él, nadie lo apoyó. Pero después se fue a Venezuela, fue el último viaje internacional que hizo y allá lo recibieron como presidente. ¿Ah, sí? Que regresó de Venezuela con el ánimo... Inyectado. Muy arriba, se sentía muy feliz. Entonces, pero siguieron como las amenazas y los tiempos difíciles y yo siempre pensé que iba a hablar si algo pasaba en su sepelio, en su entierro. Y eso fue lo primero que hice cuando me enteré de la noticia en la clínica, en el hospital de Kennedy, empecé a escribir lo que iba a decir. Que salió ahí en el momento. Sí, lo que me salió lo escribí y empecé a preguntarle mentalmente a él, a tratar de decirle, bueno, ¿qué camino vamos a seguir? O sea, todo este esfuerzo, este sacrificio de tantos años de lucha no puede morir acá, o sea, ¿para dónde podemos ir? Y yo le preguntaba y le preguntaba mentalmente durante todo el sábado que estuvimos ahí en el congreso, que fue durísimo eso, porque pues estábamos ahí en cámara ardiente con papá y la gente entraba. Y estaba usted muy chiquito, muy pequeño. Sí, Dios. Durísimo. Y pues dije no, en una conversación que tuvimos el sábado con mi mamá y mis hermanos, mi mamá dijo no, hay que salvar la consulta popular. Que era la bandera de ese momento. Esa fue la última bandera de él para regresar al Partido Liberal, y ya era presidente prácticamente porque el Partido Liberal había dicho, vamos a hacer consulta popular. Entonces mi mamá hizo un comentario que a mí me quedó sonando porque dijo, no, el único que puede salir a defender, sin decir que fuera candidato, sino salir a defender la consulta, es Gaviria. Y entonces yo al final del discurso, cerraba con la frase esa de mi papá famosa de siempre adelante, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni lo que fuere menestercea. Pero se me adelantó Gabriel Rosas, que habló a nombre del nuevo liberalismo, y dijo la frase y yo dije no, tengo que refugiar. Te quitó parte del discurso. Me tiraron el cierre. Entonces escribí a mano lo de Gaviria. ¿Cómo fue la frase exacta? Y quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre y que cuenta con el respaldo para ser el presidente que Colombia quería y necesitaba. Y la primera sorprendida fue mi mamá, que se volteó y le dijo a mi hermano, pero ¿qué está diciendo Juan Manuel? Ellos ya conocían lo que tú habías escrito con anterioridad. Menos ese cierre. Menos ese pedacito. Ese pedacito que era fundamental, además porque el presidente Gaviria estaba ahí, un poco discreto. No, mi mamá hubiera querido esperar y hablar con la gente, consultar, porque a ella le gusta también consultar para tomar las decisiones y no en caliente tomar las decisiones. ¿Cuál fue el mayor consejo para la vida que te dejó tu padre y que apliques en la actualidad? Pues hay uno muy divertido, que fue la lección de educación sexual de mi papá. ¡Uy Dios mío! No te dejemos en punto, no dejemos en punto.